y hola gente de youtube como están espero que se encuentren el día de hoy súper súper bien aquí fgames comentándoles y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de minecraft y gente bueno nos quedamos en el como nos habíamos quedado en el episodio anterior en el en la selva y bueno y realmente lo que iba a hacer era devolverme para mi casa porque ya habíamos explorado mucho o bueno podemos seguir explorando pero es que no sé no me quiero arriesgar de todas formas está muy lejos mirando mira todo lo que tenemos que cruzar para volver a nuestra casa nuestra casa está en la mierda yo creo que es mejor seguir explorando no que o bueno o dar la vuelta por otro lado vamos a girar por este lado vamos a ir a este lado y vamos a ver vamos aquí vamos a quitar este punto remover ahora ahí ahora vamos a ir al punto morado que está ya hostias yupi no pasa nada gente no pasa nada aquí tenemos maderilla de la madera diferente no esto es otro tipo de madera vamos a robarnos la toda pero no toda porque son muchos árboles nos daría toda la eternidad pero si tenemos aquí tenemos madera de jungla es buena madera no sé no sé qué diferencia puede haber no vamos a matar pollos necesitamos tenemos comida así tenemos comida tenemos picos net ahí está y vamos así a mira mira lo que hay acá vaya es que no sé no no me llama la atención entrar la verdad para que les voy a decir mentiras no me llama la atención para nada de momento no tal vez después no podríamos marcarlo no nada o menos ya sabemos que está en la jungla así que no pasa nada vamos a vamos a seguir nuestro recorrido como turistas turismo ya se está anocheciendo porque esto este juego se anochece cada segundo no este juego es de a cada segundo segundo por segundo se anochece vamos a irnos nadando somos unos super nadadores aquí en minecraft ok me voy a ahogar me voy a ahogar me voy a ahogar como anochece no tenemos carbón vamos a coger este carbón de acá y aprovechar pues ya que tenemos la oportunidad ya que nos van nos quieren dar están dando carbón que es menos sólo dos de carbón por dios por dios que tacañes acá hay una cueva a ver ay dios mío sólo cuevas pero no quiero entrar a ninguna porque es que lo más seguro es que hayan bichos hola hay nadie tenemos piedra que ahora tenemos vamos a cortar un poquito bueno a cortarnos a picar un poquito de piedrita a ver esto pica pica cuando tenemos ya 64 con eso porque es que si sigo picando va a quedar ahí va a quedar ahí el no vamos 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 ahora me va a poner el escudo y voy a poner esto acá no esto deberíamos ponerlo sí 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 lo ponemos ahí está bien y ponemos la antorcha acá de podernos alumbrar ahí ya empezamos ahí ya empezamos ya empezamos vete para verga vete para la verga vamos mira otra cueva es que guau hierro ok ok no pasa nada corta esta mamada uy vea tenemos de esto vamos a coger esto porque si me acuerdo bien esto nos sirve más para algo no me acuerdo para qué pero nos sirve para algo más así que vamos a no tenemos no tenemos espacio a ver que podemos botar que bueno estos palos yo veo que no sirven para nada no sé para qué sirven what no sé para qué sirven los pinches palos bueno no sé qué para qué ya no sé no 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 sé ni qué es no sé ni qué ni qué son literalmente nos vamos nos fuimos nos fuimos nos fuimos nos fuimos bueno vamos a nuestro a nuestro destino no que es el punto que hostias hostias corre corre viejo corre hoy un creeper hoy no lo miro no miremos al enderman wow son 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 hay acá hay un montón imagínate la jungla imagínate si acá hay un montón de de bichos imagínate la jungla como debe ser la jungla de de asquerosa no de bichos eso que no tiene moz o sea como tal este este esta serie que estoy haciendo que como tan ya no tiene un nombre la serie ni nada sino simplemente estoy jugando una serie como decir vamos a si mo historia mo historia en minecraft y vamos tenemos que matar al guíder vamos a matar a vivir pero más adelante le pondremos o bueno yo le pondré no más adelante no cuando haga otra serie de minecraft porque va a seguir haciendo series de este juego porque es una retro chimba cuando siga haciendo de playa cuando siga haciendo juegos y siga haciendo series de este juego no sé voy a poner varios voy a tengo varias ideas ya más adelante las van a ver pero de momento vamos a concentrarnos en esta serie mo historia de guíder así que vamos a concentrarnos en esto a ver que de momento vamos al punto de allá de extracción a ver cuánto nos falta miremos cuánto nos falta wow 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 mira es que mira no más mira todos los enemigos que hay a mi alrededor no jodas montonazo ostias corre ua 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 como serás que ok ua ostia que gonorreas dios mio a ver subámonos pa'ca subámonos pa'ca subámonos pa'ca a ver subámonos pa'ca ua 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 jajaja aquí no pueden llegar perros creo que iría a dormir vamos a dormir tenemos cama pa' dormir obvio vamos a dormir pa'que pase la la noche y ya tengamos el día pues pa' nosotros disfrutar bueno vamos a quitar el el punto este a remover y vamos a poner otro punto por oooor aca no yo creía que por aca y vamos a ponerle cerca cerca así vamos a ponerle cerca vamos a ponerle color no sé de morado y vamos vamos a ir a cerca ahora que está exactamente por allá están muriendo los zombies zambi zambi ¿se han escuchado esa música? obvio que tienen que haberla escuchada alguna vez en su vida es un rock clásico americano o australiano no tengo ni la más remota idea sé que es un rock en inglés así que hostias ¿qué quieres viejo? vete para la verga a ver ¿dónde está el punto? algo el punto está allá entonces tendremos que wow mira es como nieve ah bueno aquí sí esto es como spartene ahí se ve por el mapa se ve en el mapa que es como bioma de nieve ¿no? o sea ahí se ve así que pues no hay nada nuevo no hay nada nuevo vamos 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 para adelante porque para atrás asustan aquí hay carbón vamos a poner este carboncito el carboncito siempre es importante gente el carboncito el carboncito es súper importante como les digo ¿cuánto carbón tenemos ya? wow tenemos un montonazo para hacer más antorchas bueno después 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 no hay afán de hacer antorchas ahorita listongas ahora que ahora ya mire aquí hay algo que me estoy pasando o sea no me estoy pasando porque supuestamente yo no quiero entrar a las a las cuevas porque es que simplemente no entro porque porque es que asustan o sea no es que asusten sino que me matan verga wow nada vámonos hay carbón hay 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 cuevas o bueno como no sé subterráneas como unas minas subterráneas que he visto por ahí y tú puedes ir ahí sí puede haber diamante puede haber oro vayas cosas y con todo eso se pueden hacer muchas cosas imagínate encontrar unos un tag de de 50 diamantes bueno eso es imposible no no es imposible pero ahorrando sí pero pero encontrártelo de una vez o sea que te lo encuentres de una de los diamantes ahí están oh fuck sería la verga eso encontrar todos esos diamantes sería una super suerte tú super ser tú por ejemplo aquí encontramos otros carbón bueno pues nosotros ya tenemos harto carbón vamos a ver un poquito más lo que sería cuánto más 60 61 62 de carbón 63 y 64 ya con eso tenemos no podemos sacar más mira que hay una cueva y saca sé que es enorme porque es como alta es una cueva gigante entonces se ve que es o no no se ve no tiene nada mira mira me sacó otro lugar ah bueno otra salía a ver hostias me cae bueno ok no pasa nada no pasa nada no pasa nada ya mi gente yo pensé que eso era hierro yo dije wow bueno que tenemos mucho hierro ya no no es que tengamos mucho tampoco es que tengamos mucho pero tenemos para hacer armaduras wow tenemos en la casa en nuestra casa tenemos para hacer armaduras y hacer armaduras de otra persona lo que sí que diría tener una persona es diamante porque pues el diamante imagínate ni oro porque el oro hostias es como subterráneo el oro no sé hostia mira ok espérate wow mira oh no pues esto wow 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 vamos a bajar a mirar primero acá hostias ok mala idea mala idea muy mala idea vení 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 si quieren morir si quieren morir ellos ahorita se quieren morir la misma naturaleza se encarga de matarlos no me tengo que no tengo que usar yo no tengo que ensuciarme las manos la misma naturaleza se encarga de matarlos a ellos muere muere ahí está ok me imagino que acá habrá algo inmenso porque para ok 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 suave vamos a una antorcha acá hierro no no normal tenemos hierro bueno el hierro el hierro me sirve jejeje hablando de que tenemos harto hierro es que en realidad tenemos harto hierro porque es que el hierro se consigue por montones en cualquier lado en cualquier lado en cualquier lado que tú te metas a hierro entonces y piedra pues obviamente que la piedra también vamos a ir al mismo lugar que estamos ahorita con nuestro amigo el esqueleto que pasa viejo que quieres que quieres quieres morir me dio un arco hijo de perra es que hay muchos hay muchos bichos ahí hay muchos bichos la verdad ¿cuántos se van a picar acá? no vergo hostias 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 espérate espérate vamos a una antorcha porque no vemos nada tenemos no tenemos visión nocturna hey what the fuck ¿cómo me la pegó? hostias ¿qué es esto? hostias estoy encerrado estoy encerrado estoy encerradísimo estoy encerradísimo eh 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 ahora tomamos antorchas matemos a todos estos degenerados hijo de perra ok un reposo un descanso un descanso vamos a comer vamos a comer wow estas peleas son no sé no quiero no quiero morir acá la verdad y siguen hayendo más bichos es que no sé qué será esto por acá veis esto es inmenso o sea tira a ser inmenso esto tira esto a ser inmenso pero no sé de una cierta manera no lo es si me entiendes mira un creeper por dios ¿qué pasa creeper? what the fuck man se te prende la mecha se explota explota pero solo cabrón explota solo escucho bichos escucho bichos vamos a coger el hierro ya que nos lo están ofreciendo de gratis ¿no? de chill a ver vamos a tira 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 vámonos ya nos podemos o sea es que oh no esto esto es inmenso esta esta hay que venir a investigar mira wow wow ¿y esto qué? ah bueno aquí hay una salida háznoslo ya mira esto esto sigue esto sigue espérate espérate cogemos esto acá quitamos la luz mira wow pero bueno aquí ya nos sigue vamos a además va a salir a la verga ya medio cosita vamos ya después seguiremos la verdad me imagino que en este en este o sea en todos los microns ¿no? en todos los habrán cosas para hacer ¿no? pero en un momento yo me voy para para mi house vamos vamos a comer sabemos que acá hay una cueva así que relajado ya llegamos al punto vamos a mirar donde estamos listo mira estamos cerca de nuestra casa más o menos podemos decir que estamos cerca y acá también hay muchos bichos ¿qué será esto por acá? vamos a mirar vamos a mirar ya ponemos ¿cómo se llama? bla 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 así y vamos a ponerlo color rojo save y vamos a irnos aquí y aquí cerca remover close y vamos a mirar este punto nuevo rojo porque se me hizo extraño que hay algo como naranjita allá así que vamos a mirar pronto puede haber otro bioma más cool vamos a mirar el parkour no pero aquí aquí toca rodear esto no botes la espada aquí toca rodear para poder para poder llegar toca rodear esta mierda en realidad esto está grande esto es como una cueva gigante está grande está grande tenemos harta madera si tenemos madera de la madera no me preocupo oh wow que es esto hostias wow que es esto que podemos que podemos regalar que voto para guardar esto no sé que es este horno creo que no lo vamos a usar espérate espérate wow mira que es esto y tenemos obsidiana un cofre oh 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 verga obsidiana no tenemos que dejar cosas a ver dejemos cosas dejemos cosas dejamos las flechas las flechas se pueden hacer dejamos granos de cacá el granos de cacá no lo usamos para nada dejamos el horno pepita de hierro la pepita de hierro me la llevo me llevo la esto obviamente y la obsidiana me la tengo que llevar el hueso lo dejamos yo creo que el hueso lo voy a dejar o dejamos la esmeralda dejamos la esmeralda si guay no mames pero quiero saber esto que será que 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 piedra es esta nada yo quiero saber como llamas espérate netheran mira esto es netheran no fuck espérate como se hace esto oh vara de blaze con una vara de blaze pero para esto tenemos que ir a la al nether no oh shit no se como ir me toca si se como ir pero a ver este pico ah botemos este pico y guardamos este por este listo vamos a llevarnos todo a la esto no lo podemos picar toca con uno diamante así que ay dios mio las plumas ay dios plumas que será esto bloque magma mira a la verga me llevo todo esto a la verga me llevo todo todo me lo llevo uy hay bichos acá ay conorrea cuérete conorrea bichos insolentes degenerados ah ay que hice botella spack idiota hey what the fuck man corre conorrea corre corre me van a matar 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 come come apagamos una antorcha acá hay mucho zombie hay mucho zombie ay dios mio me van a matar me van a matar me van a matar me van a matar sube sube ostias ay dios mio come 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 escóndete escóndete para acá ay dios ay dios me van a matar estos degenerados no pero ya recuperamos ya recuperamos que son muchos what the fuck man what the fuck what the fuck what the fuck man son muchos bichos literalmente aquí voy a como tenemos esta piedra pero no se para que sirviera esta piedra venga miramos crema de magma pero osea va a ser eso va a ser esto y esta para que no esta no se consigue en cualquier lado entonces por eso me la llevo toda con eso tenemos vamos que más tenemos aquí podríamos dormir dormamos aquí dormamos aquí pongamos xd en el chat para que la gente diga uy xd jajaja y ahora ya desde i ya es un nuevo comienzo vamos a comer más panecito y vamos a mirar ahora ah era eso eso era lo rojito que se veía en el mapa oh guay que chido no osea es como un como se llama eso como un tipo cayo como un meteoro mira que hay más cosas para buscar wow hay mucha cosa hay mucha cosa la verdad es que esto es inmenso mira aquí podemos avanzar más y hay mucha cosa lo que estamos avanzando no es nada pero ya me voy para mi casita que es inmensa casota me voy para mi casita así que vamos para allá voy a guardar este punto a ver espérate pero lo voy a editar lo voy a poner a editar y vamos a ponerle meteoro meteoro no se si se escribe así la verdad me da igual close ahora nos venimos para mi house porque estamos cerca de la casa ¿cierto? ¿estamos cerca? no no estamos cerca por dios bueno pero ya vamos por la casa vamos por la casa ¿dónde es la casa? allá no estamos cerca de la casa que es que estamos cerca no estamos nada cerca estamos re lejos de la casa pero bueno avanzando vamos a llegar llegamos rápido no hay pedo así que vamos 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 a ver a ver muere a ver oh mira que hay le quité esto no hay ninguna abeja por ahí ¿no? no, no hay si no hubiera salido a picarme ya estaría todo picado todo picoso porque escucho siempre esqueletos o sea ¿qué pasa con esos pinches esqueletos? ¿por qué no descansan? ellos que son de noche ¿no? salen a trabajar de noche descansen en el día no sé qué no sé qué entran no echando porque eso es malo trasnuchar es malo en algunos sentidos en algunas formas de algunas formas es malo vamos 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 que ya casi llegamos a la casa pa vamos a guardar lo que lo que lo que hemos recolectado ¿no? en el viaje que es harta cosa la verdad es harta cosa ya miraré yo en dónde voy a meter todo eso porque no la verdad la verdad no sé no tengo ni la más remota idea dónde voy a meter yo todo eso dónde voy a meter lo que lo que acabamos de recolectar mira acá hay otro vamos a ver si este si tiene tampoco no tiene abejitas ay ya llegamos llegamos ¿cuál es mi casa? house ok vamos ya llegamos ya llegamos pero ahí hay un enderman toca ni mirarlo porque son muy sensibles si tú los miras no les gustan que los miren no nos quedamos sin comida vamos a comer let's go let's go corre corre viejo corre llegamos 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 a mi casa yupi vamos a guardar lo que acabamos de recolectar viejo bueno entonces acá había otra esmeralda no pasa nada bueno vamos a guardar lo que acabamos de recolectar que por ejemplo fue esto esto la moneta esto esto lo guardamos también ahí what the fuck hijo de hola oh mira por esmeraldas nos da piedra luminosa por dos esmeraldas por una esmeralda nos da esto esto nah tinter de lima nah ya sorry no me interesa la verdad no no me llama la atención por favor vete de mi house vete de mi casa ok vamos a guardar esto eh que hice lo invertí y vamos a guardar esta piedrita el hierro esto esto oxidiana bueno aquí tengo que guardar esto ¿no? esto esto y esto no esto no esto lo guardamos acá con el carbón listo tenemos esto esto la espada una espada de super chetada esto que tiene paso de lado on más dos en las piezas armadoras botas de oro super nice esta super nice hay zombies pero no sé dónde están fastidiosos vamos a hablarles de comer a estos bichos a estos bichos a estas ovejas creo que tenemos ya creo que ya tenemos de la huerta ¿no? hostia eso demora en crecer hartísimo ¿no? ¿por qué se demorará tanto? hay unos que ya van saliendo hay otros que les cuestan salir en este caso vamos a poner esto 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 ya acabó tenemos tres de trigo no más verga ¿y las papas? ah sí papas sí tenemos zanahoria exacto cerramos y vamos a darles a las ovejitas vamos a darles trigo para que sigan procreando sigan procreando sigan teniendo más ovejitas ay salió una ovejita linda chiquita vamos a darle de comer a la ovejita chiquita chiquita ven chiquita ¿a ti? no no espérate venga 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 para acá a ti eso ahí te a ver oh este ya creció mira wow ahí están estamos de ahí a ver a mover la colita si no la mueve yo tampoco la he movilizado vamos a fritar un poquito de comida ¿no? un poquito no vamos a fritarlo todo eso ya tenemos frito esta que está crudo tenemos papa vamos a cortar las papas la zanahoria y el pollo ya teníamos un arco bueno yo creo que venga quiero mirar una cosa déjame mirar ¿qué podemos hacerle a mi casa? para remodelarla creo que podríamos hacerle un segundo piso ¿no? un segundo piso no pero la cama ¿qué le pondríamos acá en el segundo piso? es el problema o deberíamos hacer unas escaleras acá subterráneas ¿no? tantas no no, no sé no sé no sé qué hacerle hacerle algo quiero hacerle algo a mi casa algo como nuevo o sería subterráneo unas escaleras subterráneas y debajo poner no sé poner cosas toca mirar no tengo la más remota idea que poner ah toca mirar pero lo importante es que estamos en mi house estamos en my house así que bueno gente yo creía que lo voy a dejar hasta acá espero que les haya gustado el video de hoy que se suscriban por favor porque eso me ayuda un montonazo a ver que se suscriban me ayuda un montonazo baby me ayudas me ayudas me entiendes perro ayúdame suscríbete 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 y comenta y dale like y bueno gente hasta aquí voy a dejar espero que les haya gustado el video ya saben lo mismo que digo siempre suscríbanse como lo repito diez mil veces pero no importa suscríbanse denle like comenten y hasta la próxima FGamers chao